El problema que planteamos la semana pasada con los productores de la zona de Zipaki, es decir, el problema de ello era el tema del agua, que la gente se tenía que levantar a 2, 3 de la mañana, 6 de la mañana... No tienen buen sistema de riego. No tienen un buen sistema de riego, que yo dije, debería prestar atención acá al Ministerio de la Producción, tener en cuenta este tipo de producciones orgánicas. Pero vamos a escuchar al ingeniero Gabriel Lechenique, que es del Consorcio de Riego Valle de los Pericos, él nos cuenta algunos detalles que tienen que ver, que son interesantes con esta producción tabacalí, sobre todo garantiza la provisión de aguas que van a tener cerca de 15.000 hectáreas que se tienen previstas plantar este año en la producción de tabaco. El sistema de riego, digamos, exige una preparación previa para poder atender una campaña en la que se hizo todo el mantenimiento, algo de obra, la puesta a punto, la limpieza en sí de los canales, de las obras que tenemos, se lo ponen a punto para justamente ahora, los primeros días de agosto, que es cuando efectivamente se comienza ya con la utilización del agua de riego propiamente dicho. Nuestro sistema es bastante complejo, tenemos parte del sistema que se alimenta del dique Los Alizos, otro sector es del dique La Ciénaga y de la presa de las maderas. También tenemos algunas partes que se riegan directamente desde el río Perico. Por eso es que la programación se hace por sectores y se van haciendo las estimaciones de acuerdo a los volúmenes que tenemos almacenados, se van haciendo las estimaciones de agua que se le puede ir entregando a los cultivos. Claro que está, que también va a estar en función de cómo venga avanzando la parte climática, cómo están las temperaturas, los requerimientos de cultivo, se irán haciendo los aumentos de caudales conforme vaya creciendo. Tenemos 124 kilómetros de canales entre primario, secundario y terciario. Son más de 15 los canales de categoría hasta de terciario. Fuera de esto, de esto alimentan las acequias comuneras, que en totalidad totalizan 400 kilómetros para poder entregar el agua a todas las fincas que tenemos en la zona. Muy interesante lo que es la canalización, que mucha gente no conoce, que atraviesa diversas localidades también. Claro, este es el sistema de riego. Ustedes pudieron ver esos canales que son 15 aproximadamente, que son estos canales derivadores. Cuando usted va por Suetra o si quiere va por Santo Domingo, va por Monterrico o por la misma ciudad del Carmen o va por el Chamical, usted va a ver estos canales. Son aproximadamente 124 kilómetros de canales primarios, secundarios y terciarios. Y a eso le tenés que agregar lo que se llaman acequias comuneras. Es decir, fíjate Omar, acá estamos mostrando lo que es el canal principal. Ese canal tiene unas acequias que están al costado, que son lo que hacen la distribución de agua a las distintas fincas. Pueden ser tres o cuatro fincas, de acuerdo al tipo de fincas, ya sean pequeñas o sean grandes. Eso son aproximadamente, en construcción, 400 kilómetros. Todo esto está dentro de las 31.000 hectáreas de la producción. No solo de tabaco, sino también se hace trigo, se hace caña de azúcar, se hace frutilla, flores. Es decir, hay 31.000 hectáreas. En producción de tabaco son 15.000, quiere decir que son aproximadamente la mitad. Y lo que ustedes están viendo en estos momentos, esta ya vendría a ser una plantación de tabaco. Ahí ya están los almacenes. Claro, usted ve que hay una persona que va caminando por ese lugar. Bueno, ahí está haciendo un control lo que se denomina las acequias. Ahí son las acequias, que son canales interiores. Todo eso suma entre las acequias, esto que ustedes están viendo, que son los canales, los derivadores principales, y también los que vendrían a ser los comuneros, suman casi 1.500 kilómetros aproximadamente. Es decir, que todo el sistema de agua del riego del Valle de los Pericos va por 1.500 kilómetros aproximadamente. Entre canales primario, secundario, terciario, acequia, es decir, como si no iríamos hasta Buenos Aires, más o menos. Fíjate vos la cantidad de construcción, de 1.000 kilómetros que hay para todo un sistema de riego, ¿no? Que, vuelvo a insistir, son sobre 31.000 hectáreas, 15.000 son de la producción de tabaco. Así que este es un dato muy importante. Y además, también se le entrega, este sistema de riego, entrega agua a 7 plantas potabilizadoras. Para que la gente consuma. Para que la gente consuma agua. Siempre se da prioridad. En algunos momentos se estuvo debajo de la cota. Y había, algunos siguen, se aclaró la emergencia. Se daba la prioridad, obviamente, a las plantas potabilizadoras. Cuando vos tenés alguna sequía, como sucedió en el año 2011, que fue complicado, porque recién llovió a fin de año. Y entonces estaba ese temor de los productores de no poder contar con el sistema de agua y riego. Esto depende mucho también del nivel de los diques. Exactamente. Bueno, el nivel de los diques, ahora todos se preguntan, ¿cómo está el nivel del dique? Por arriba de la cota de los 65 metros. Es decir, que hay agua garantizada, pero siempre también depende de las condiciones climáticas. Así que este es un punto importante. Porque nosotros ahora, lo que queremos hacer, es contarle a ustedes, cómo el sector tabacalero ha incorporado nueva tecnología, y tiene que ver con la forma de plantar tabaco, ya desde hace dos o tres años. Algunos productores lo hicieron mucho más antes, pero la mayoría de los productores han decidido incorporar este sistema. Seguramente vamos a ver imágenes, para ir mostrando y explicarle un poco cómo funciona este sistema, Omar, que la verdad es muy interesante. Vos vas a ver, son maquinarias sencillas, maquinarias que se han incorporado, como vuelvo a insistir, en estos últimos años. Estos tipos de maquinarias le permiten, obviamente, al productor. Estas son las bandejas. Y después te quiero contar algo de las bandejas que nos parece realmente importante. Fíjate cómo van colocando las bandejas en un sistema que se arma, para que después, ya va a mostrar, ahí vamos a ver, debe haber 32, 36 bandejas, solamente trabajan tres personas, porque también puede haber de cuatro, y fíjate cómo va... ...laizando las plantinas. Exactamente. ...las plantinas. Como un cuello de botella, si se quiere, para sintetizar de cómo es el sistema. Ahí vemos cómo estas tres personas están trabajando y cómo van haciendo la plantación de tabaco, totalmente distinta. Años antes, por ejemplo, este productor ocupaba aproximadamente 90 personas para hacer, es decir, la plantación correspondiente. Bueno, ahora son aproximadamente entre 6, 7, 8 personas que incorpora este productor para poder plantar la misma cantidad de hectáreas, que son las 180 aproximadamente. Pero, ¿qué te parece si lo escuchamos a Alberto Cava, que es el encargado de esta finca, y que él nos cuenta cómo funciona esta plantadora de tabaco? A ver qué dice. Llevamos tres personas ahí que van distribuyendo las plantas ahí en los vasos. Colocan las bandejas apoyadas ahí en un sistema que armaron ustedes, porque es distinto a lo que es la máquina, ¿cierto? Son cosas que están adaptadas ahí en la máquina para poder el traslado de las plantas, visto el plantín ahí en la máquina, para facilitar el manejo, el manipuleo en la plantadora. Y bueno, por ende, van dos personas más atrás que, bueno, vos has visto la mecanización no es exacta, pero tratamos de llevar lo justo y, bueno, se va corrigiendo con las personas ahí atrás. El movimiento que tenemos acá es mucho menos lo que se hace el trasplante a mano, la parte mecanizada colabora bastante en lo que es la mano de obra. La parte mecánica de la máquina, bueno, hace la distancia entre planta y planta, bueno, estamos metiéndole a 38 centímetros entre planta y planta, cosa que en el manual por ahí, si no tenés un marcador, puede ir a 30, 40, va variando según el personal que tenga también a mano. El manejo de suelo es fundamental acá porque hay que preparar bien el suelo, hay que tenerlo bastante suelto, bueno, los regule por ahí en lo que es tierra y ripio, bueno, son variables, ahí ya tenés que cambiar la relación de la máquina y, bueno, tenés que estar ahí regulando de otra manera. Por lo menos la planta no se estresa mucho acá por el tema de las raíces, todo eso que tenemos ahí. No, viene bastante en sanidad, todo eso en lo que es la bandeja, es bastante satisfactorio lo que los plantines, cómo vienen al campo. Hay la gente detrás de... Claro, eso es lo que van corrigiendo, que significa que, por ejemplo, porque, es decir, cada 35 centímetros va una planta, que antes vos tenías que hacer a mano, podía entrar 20 centímetros, 40 centímetros, podía ir más inclinada, vos no podés calcular 35 centímetros porque además el que va a... es decir, existe todavía esa plantación que es convencional, que es a mano. Lo hace a cálculo. Claro, lo va haciendo a cálculo, pero la gente es muy práctica, ¿no? Es decir, es muy interesante, ¿no? Porque abarata costo, le permite al productor tener una plantación uniforme, ser más rápido, es decir, acorta los tiempos, y ustedes vieron el parejo que está el campo, es decir, la verdad que esto ha incorporado, han incorporado muchos productores. Debe haber menos pérdidas con los almacios. Hay menos pérdidas, es decir, tiene muchas ventajas, ¿no? Nada más que, bueno, hoy en día los costos, hace tres años más, dos máquinas de estas costaban 500 mil pesos. Hoy en día una sola máquina cuesta 800 mil. Es decir, para que ustedes entiendan, además, no solo están cotizados en dólares, están cotizados en euros. Son pocos los productores que pueden acceder hoy a esta máquina. Son varios los productores que ya tienen esta máquina. Si vos me decís hoy, me parece que es medio difícil, pero por suerte los productores fueron incorporados hace dos o tres años. Este tipo de tecnología también se incorpora en la forma de curar el tabaco, en lo que después, ahí ya empezaron a aparecer cosechadoras, que este año también la vamos a mostrar. Es decir, la tecnificación ha llegado al sector tabacalero. Pero quiero ver si, ya para ir terminando, Omar, me muestran, a ver si el director me puede mostrar, son dos bandejas. Hay una imagen de dos bandejas, porque te quiero pasar un dato que estas plantaciones se hacen, se sacan de bandeja. Es decir, hay una superficie plana donde vos hacés la bandeja, por ahí estaba la imagen. Al inicio estaba la imagen de las dos bandejas. Pero son dos bandejas que se muestran. Pero qué es lo que te quiero decir con las bandejas. Esa bandeja hay que hacer una limpieza. Son 40.000 bandejas aproximadamente. Esa limpieza, ahí están las dos bandejas, ¿me entiendes? Mira, una está totalmente limpia, ahí está Omar Batallano, que es el propietario de la finca, un joven productor. Y la otra bandeja es la bandeja que sucia, diríamos, ¿no? O sea, mirá la diferencia. La que está, no la que tengo yo, sino la otra, fíjate cómo está de limpia. Bueno, hay gente que está trabajando ya en el Valle de los Pericos para hacer, a través de maquinaria, la limpieza de esas bandejas. Porque vos me decís, no, yo las limpio... No, no, no. Son 40.000. Son 40.000. Necesitas 5 personas trabajando todo el día, aproximadamente un mes. Para poder limpiar la bandeja. Un mes para poder limpiar, en este caso, de este productor, todas esas bandejas. Y las bandejas tienen que estar limpias para poder... No, no, para que vuelva a utilizar el año que viene. Para utilizarla. Claro, para volver a utilizar el año que viene tiene que estar totalmente limpia. Y ahí se nota la limpieza. Ahora, hay un ingeniero mecánico que está incorporando tecnología y que se está ideando. Qué bueno esto, ¿no? Que haya gente que huiten este tipo de emprendimiento. Bueno, él está haciendo a través de las maquinarias las limpiezas de estas bandejas que debo de 30 días creo que llegase a reducir en medio de una semana la limpieza total. Buenísimo, Carlos. Conocer todo lo que tiene que ver con la producción tabacalera, con lo que genera, El sector privado en la provincia, en este caso, con esta nueva tecnología que se está aplicando. Sí, la verdad que es muy importante esta posibilidad que nos ha dado Juan Batallanos y Omar, que es el hijo, de poder mostrar cómo se está incorporando tecnología al sector. Y es bueno también que los jóvenes vayan haciendo sus prácticas porque no cualquiera se sienta ahí para empezar a distribuir las plantas y que se puedan hacer las plantaciones correspondientes. Así que vamos a seguir con este tema porque hay más tecnificación en el sector tabacalero y hay más cuestiones que tienen que ver con la industrialización y todo eso o la incorporación de nueva tecnología como en el caso de este ingeniero que en Perico ya está trabajando para conseguir la limpieza de las bandejas. Bien, muchas gracias Carlos y debe todavía lo de la miel, ¿no? Hay que ver ahora un informe sobre la miel de abeja, la miel de caña. Sí, vamos a hacer un informe sobre la miel y vamos a ver si tenemos alguna alguna miel para que podamos probar acá en vivo. Y un buñuelo también sobre la miel de caña lo de la miel de caña. La hacemos completa. Bueno, también vamos a hacer muchas gracias Carlos. Bueno, Carlos. Como siempre un placer. Por supuesto, como siempre.